vamos con un nudo que lo vamos a hacer una serie de nudos probablemente uno por día o día por medio primero y principal con material de pesca en este caso amnesia rojo para que en el vídeo se vea bien en este caso es un nudo de ojal para el suelo de ojal en merillones micro merillones hasta se puede hacer con cabo náutico los nudos lo vamos a hacer con material de pesca real y después lo vamos a hacer con cuerda para que se note después bien la estructura del nudo y cómo queda así me lo pidieron en el canal de youtube bueno vamos con el primero esto va a declarar que sirve para hacer con monofilamento flujo carbono o multifilamento vamos a agarrar el anzuelo vamos a celebrar el ojo y vamos a hacer una vez corta no va a quedar así es muy sencillo hacer acá vamos a formar un pequeño bucle y no lo vamos a soltar hasta terminar completamente el nudo lo ven y ahora vamos a ir dando vueltas hacia abajo una dos tres cuatro cinco y nos va a quedar así las vueltas que le quieran dar dependen de lo largo que les quede el nudo le quieren que quede el nudo una vez que nos quedó así vamos a meter el nylon por el ojal de nylon que formamos al principio y lo vamos a llevar al ojal sujetándolo con la mano izquierda lo vamos a enhebrar acá ahora sí podemos soltar y los que usen saliva usan saliva los que no usan saliva le pueden poner manteca cacao muy poquitito porque para que no levante temperatura no friccione nylon con nylon y vamos a ir llevándolo hacia abajo y ahí vamos a cerrar el nudo yo se los dejo flojo vamos a cortar a unos dos o tres milímetros vuelvo a repetir esto ahora van a ver en el otro nudo con el otro material como es un nudo muy resistente muy fácil de hacer y es válido para monofilamento, multifilamento, fluocarbon así que bastante versátil bueno vamos a dejar esto por acá y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con algo bien gráfico este es un yig de 60 gramos y lo vamos a hacer lo mismo vamos a enhebrar en este caso con un cordón como me lo pidieron en el canal de youtube y vamos a formar ese buclecito chiquitito ahí atrás vamos a agarrar con el anular y con el gordo perdón con el índice y con el gordo así podemos trabajar la colita esta con estos dos dedos y vamos a darle vueltas 3, 2, 3, 4, 5 repito que las vueltas son a gusto enhebramos el ojal que nos quedó en este caso más cercano al yig y regresamos al ojal que hicimos al principio ¿ven? bien ahora lo vamos a acomodar esto no es material de pesca así que es nada más a los fines prácticos de que se vea el paso a paso del nudo lo vamos cerrando lo vamos cerrando y lo vamos llevando hasta el principio en este caso el yig pero puede ser un mosquetón un esmerillón y vamos llevando llevando hasta ceñirlo tiramos de ahí tiramos de acá y cortamos o sea que la estructura del nudo nos quedaría ahí bien robusto bueno esto es un cordón de casi dos milímetros de diámetro que va a ser lo mismo que lo que acabamos vamos a hacer recién con material de pesca real bueno espero que les sirva y se vienen los próximos nudos los próximos no 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 Gracias.